Apple acaba de concluir su keynote habitual en la que presenta nuevos teléfonos, exactamente los nuevos iPhone 14. Los primeros teléfonos que ha presentado ha sido el iPhone 14 y el iPhone 14 Plus, 6,1 y 6,7 pulgadas respectivamente. Ambos dispositivos construidos en aluminio, recubiertos en Ceramic Shield y disponible en 5 colores diferentes. Después de hacer un repaso por fuera, que parece que no ha habido mucha innovación respecto al iPhone 13, nos han empezado a hablar de la batería, donde nos aseguran que dura todo el día y en el modelo Plus más de un día. Luego han pasado al chip en el que no ha habido novedades, desgraciadamente seguimos con el A15 Bayoni con algunas pequeñas mejoras y donde sí que se han centrado ha sido en la cámara de estos nuevos teléfonos. El iPhone 14 y el iPhone 14 Plus tienen una cámara principal de 12 megapíxeles de f1.5 y estabilización óptica. Tenemos también una lente ultra gran angular, que no sabemos los megapíxeles, y una cámara delantera con 12 megapíxeles. Una de las novedades en esta cámara delantera es el autofocus, la posibilidad de que automáticamente haga foco en donde queramos. Después han pasado un poco al software de las cámaras, donde nos han enseñado Deep Fusion, que ya conocíamos, que combina varias fotos para sacar el mejor resultado de luces, pero una nueva función es Photonic Engine, que mejora las fotos de baja luminosidad, que viene a ser una evolución de este Deep Fusion que ya conocíamos. Luego en el apartado de vídeo, alguna que otra novedad más, como por ejemplo el Action Mode, el modo acción que estabiliza aún más la grabación de vídeo en nuestro teléfono. Después han pasado directamente a la conectividad. Nos han enseñado que por supuesto tiene conectividad 5G estos teléfonos, pero una cosa curiosa es que quieren estandarizar la eSIM. Ya sabéis, las tarjetas de datos digitales, que no necesitan estar físicamente en el teléfono. De hecho han comentado que los móviles en Estados Unidos ya no llevarán tarjeta física de SIM. Esto tiene varias ventajas, como por ejemplo transferir planes de datos rápidamente entre teléfonos, o no tener la posibilidad de que si te roban el teléfono tienen la tarjeta SIM, etc. Una de las novedades que hemos visto bastante interesante, como siempre Apple pensando en seguridad, aparte de privacidad y otros aspectos, es la que hemos visto con el Apple Watch Series 8, que es la detección de accidente. Automáticamente, si el iPhone detecta que tenemos un accidente de coche, como por ejemplo volcar, si nos impactan lateralmente, frontalmente o desde atrás, como si de la detección de caída del Apple Watch fuera, empezará a hacer una cuenta regresiva para indicarnos si estamos bien o no, y necesita llamar a emergencias para que envíe datos de contactos y la localización si hemos tenido un accidente. Esto sin duda es súper útil, también en el Apple Watch Series 8 tenemos esta funcionalidad. Y una de las novedades interesantes también es las llamadas SOS vía satélite, es decir, ahora el iPhone 14 y el iPhone 14 Plus incluyen una antena que se conecta directamente a los satélites, como esos móviles que se usan cuando vas de aventura, etc. A través de estas llamadas vía satélite tendrás que alinear el satélite con el teléfono y podrán enviarte ayuda si por ejemplo la red 4G o la red 5G no funcionase. Esta opción, eso sí, solo estará dos años gratuita para los nuevos iPhone 14 en Estados Unidos y Canadá por ahora. Y bueno, esto han sido dos de los cuatro teléfonos que tienen un precio desde 799 y 899 dólares respectivamente y estarán disponibles el 16 de septiembre y el 7 de octubre respectivamente también. Pero después de eso, como no puede ser de otra forma, nos han enseñado el iPhone 14 Pro de 6,1 pulgadas y el 14 Pro Max de 6,7 pulgadas. Del mismo modo están construidos en aluminio, tienen resistencia al agua y están recubiertos de Ceramic Shield, además de estar disponible en cuatro colores. Aquí sí que tenemos una transformación en el frontal del teléfono, tenemos un notch totalmente renovado y multifuncional, como hemos podido ver en los vídeos. Este notch lo han denominado Dynamic Island, que es un 30% más pequeño. De este notch, yo lo voy a seguir llamando notch, nacen las notificaciones, creando una armonía visual y de diseño, entre comillas. ¿Y por qué es multifuncional este notch o Dynamic Island? Pues porque puede llegar a albergar muchísima información, como información de música, información de conexiones Bluetooth, GPS o muchas otras. Y es que es increíble cómo se adaptan al momento, mediante inteligencia artificial, dando información a tiempo real, como por ejemplo un marcador de un partido, un temporizador o el tiempo que le queda a tu Uber para que te recoja. La pantalla también ha sufrido algún que otro cambio interesante y es que por fin llega el All Way on Display. Ya sabéis, esa pantalla que baja su tasa de refresco hasta un hercio, un panel LTPO, para mostrar información sin que gaste apenas batería. Esta pantalla también es más brillante, de 1600 nits, llegando a tener un pico de hasta 2000 nits. Por supuesto, otra de las novedades ha sido el chip A16 Bionic, un chip centrado en eficiencia energética, pantalla y cámara. Tenemos por primera vez un chip de 4 nanómetros, con 6 cores de CPU y 5 cores de GPU, y un nuevo core en el chip que se llama Display Engine, que se encarga de todo este Always on Display, del brillo del teléfono o de las animaciones del Dynamic Island. Por supuesto, tenemos mejoras fotográficas en estas dos versiones, un ISP mucho más centrado, mucho más mejorado en esos 48 megapíxeles de sensor principal f1.78 y estabilización óptica, en la que aseguran que mejoran las fotos de baja luz hasta 1x2 respectivamente al iPhone 3, a la generación anterior. También han enseñado que podremos tener un reescalado de 12 megapíxeles en este sensor principal, más o menos 1x2, en el que no perderemos nitidez o detalle. Y por supuesto, la posibilidad de hacer fotos Pro RAW a 48 megapíxeles para sacar el máximo partido a esta lente. También contamos con una lente ultra gran angular de 12 megapíxeles y un telefoto del que desconocemos su resolución. Y en cuanto al vídeo, lo han querido profesionalizar aún más con ese Action Mode, también que hemos visto en el iPhone 14 y iPhone 14 Plus, que superestabiliza las imágenes cuando estamos corriendo o cuando estamos montados en un coche, etc. Contamos también con el modo cinemático 4K a 24 FPS y la grabación ProRes Dolby Vision. En cuanto a la batería, también nos han asegurado que dura todo el día en este iPhone 14 Pro y iPhone 14 Pro Max. Y su precio partirán de $999 y $1.099 respectivamente. Y su disponibilidad, pues a partir del 9 de septiembre y el 16 de septiembre también, respectivamente, llegando en configuraciones de hasta 1TB. ¿A vosotros qué os parecen estos teléfonos? Ya os digo, en España lo hemos visto los precios, están los precios ya en Apple.com y el teléfono más caro llega a 2.110€, algo bastante desorbitado en mi opinión. ¿Vosotros qué opináis? Dejadlo abajo en comentarios, dadle like si os ha gustado y nada más. Nos vemos en otra ocasión. Un saludo.